Con lo que quiero introducir, que es el tema de la operación Antipulpo, que al principio se decía que el hermano del presidente Medina era el cabecilla. Se dice que posiblemente hay otro por encima de él. Y lo que está sucediendo en la República Dominicana es sumamente fuerte. Ahorita mencionamos el ex procurador general de la República, Yalán Rodríguez, que lamentablemente un joven con mucho futuro, tanto en lo que es el derecho, la política y realmente está en una situación como la que él está, es muy difícil. Sí, intentó viajar, como mencionamos, a Francia por varias veces y lo cual no se le permitió. Él no tiene impedimento de salida. Realmente él no tiene impedimento de salida. Lo que tiene es una alerta de viaje. ¿Qué significa esto? Que cuando él se presente a algún tipo de aeropuerto o aduana terrestre, aérea, marítima, las autoridades tienen una alerta para avisar a la Procuraduría General de la República. Si la Procuraduría General de la República no autoriza que el ciudadano ex procurador general de la República, Yalán Rodríguez, viaje, no puede viajar. Que eso fue lo que sucedió. Las autoridades de la Procuraduría fueron alertadas, le dijeron que no, que ese ciudadano no puede viajar porque está en bajo de una investigación. Y eso es lo que se dice. Como lo dijo ahorita la periodista colega Yulisa García Céspedes, perdón, Yulisa Céspedes, que trabaja en La Z y también en otros medios de televisión, dijo que una fuente primaria le confirmó a ella esta veracidad de la situación que se encuentra el ex procurador general de la República, Yalán Rodríguez. Que déjame decirte, se hablan de unos millones sumamente fuertes de que se han favorecido algunos exfuncionarios, y por eso la investigación, que se adelantó, tengo que puntualizar algo, según la información que me llegó, los apresamientos no estaban pautados para este domingo, tuvieron que hacerlo antes de, ¿por qué? Porque supuestamente algunos imputados estaban destruyendo evidencia y extorsionando a personal de la misma Procuraduría y de otros estamentos de gobierno para que le entregaran algún tipo de prueba que lo ligara a algún tipo de corrupción. Pero yo digo, bueno, y en el caso de Yalán intentó salir, supuestamente, según la periodista Yulisa Céspedes, era hacerse un chequeo de la vista. Pero llamó solamente la atención de que cómo que tú vas a viajar a chequearte la vista y te va a llevar toda la familia, principalmente a los niños, cuando estamos en temporada escolar. Aunque algunos colegios que a distancia, no importa donde tú estés, tú puedes conectarte y bien. Mira, estamos viendo una hermosa foto y es lo que yo digo lo lamentable, que un hombre con una familia tan bonita, una carrera tan bonita, políticamente bien posicionado, se vea en esta situación. Entiendo que para él sea muy difícil. Entremos aquí, señor director. Entiendo que para él sería muy difícil una situación bochornosa. Que ojalá, ojalá, que hasta que no sea condenado ninguno de los imputados, hay que presumir que son inocentes. Hay que probarle ahora en los tribunales, la fiscalía, el Ministerio Público tiene ahora esa tarea de probar que esas acusaciones sean ciertas y a qué grado estamos involucrados. Ayer, el jurista, el destacado abogado, Felipe Portes, citaba que debe ser cierto estas acusaciones. Cada imputado, y digo cada imputado porque cada uno, como lo dijo Portes ayer, cada uno es diferente cada caso. En el caso del hermano del presidente Danilo Medina, este tiene otro problemita extra de lo que se le acusaba. Porque cuando fueron a buscar los detenidos, se dice que tenía armas, armas de alto calibre, y esto complica. Porque estas armas son de utilería militar, no civil. Entonces, eso se llama posesión de arma ilegal. Y esto te conlleva también a un proceso penal que te puede llevar a la cárcel. Es decir, que esto se ha ido complicando, veloz, este asunto del PLD, que de hecho, el barco del PLD se estaban tirando, muchos marineros. Imagínate ahora con esta situación. Yo me imagino que para enero, ya los pocos que queden en el PLD, se van a ir principalmente a la fuerza del pueblo. Esto es una situación que, en el fondo, ni siquiera es saludable para la democracia dominicana. Pero, pero, todas y todos los dominicanos queremos un mejor país, queremos que la corrupción, de una forma u otra, sea controlada, porque erradicada no va a ser, como el tema de la droga, no se va a erradicar, pero que sí, por lo menos, sí, por lo menos, se pueda controlar y que los políticos sean un mensaje para estos políticos nuevos, este liderazgo nuevo de políticos que están naciendo. Tomen en cuenta y vean el ejemplo que hay hombres y mujeres serios en República Dominicana que queremos y necesitamos un mejor país para nosotros, para nuestras familias y para el futuro de la República Dominicana.